Bueno, vamos a tocar un poco de temas más agradables y quiero agradecer la presencia de Rocío Juanes, cantante y también de Ángela Lucuy, quien es la productora La Paz en Canto canta a Julio Barragán. Gracias por acompañarnos, ¿cómo están? Muchas gracias Héctor por recibirnos. Bueno, estamos muy felices porque estamos presentando este espectáculo que se llama La Paz en Canto canta a Julio Barragán, como lo has dicho, que es un homenaje a nuestro maestro Julio Barragán, quien hace ocho meses falleció y en esta ocasión vamos a presentar los mejores arreglos de cuecas, boleros y tangos. ¿Cuántas personas están en escena? Somos como unas 15 personas, alrededor de 15 personas y bueno, estamos... Qué bonita voz. Gracias. Y bueno, estamos con amigos, músicos, instrumentistas, capísimos, todo un ramillete de artistas en el escenario 27, 28, 29 en el Teatro Nuna. Perfecto. ¿Qué canción van a interpretar ahora? Hoy día vamos a presentar un tango que se llama Uno, que Rocío va a cantar. Este tango es uno de nuestros preferidos. Y bueno, para todos aquellos que estén interesados en nuestro espectáculo, pueden llamar al 725-76794 para mayores informes, reservas. Y también en el Teatro Nuna a partir de las 4 de la tarde, cualquier día. Perfecto, apoyemos el arte, apoyemos la cultura. Dejamos a nuestras artistas, acá en el escenario de nuestra artistas. ¡Gracias! 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 Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. ¡Gracias! Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra con la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor. Uno se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. El precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que no llega, vacío ya de amar y de llorar, trampa, traición. Si yo tuviera un corazón, el corazón que di, si hoy pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que tus ojos que me gritan en su cariño, los cerraras con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, se olvidara aquel que ayer lo destrozó. Y poder amarte, me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor.